Astilleros Astarsa, el personal obrero vive un grave conflicto. Nosotros vamos a ir en busca de esta información. ¿Cuál es el problema de ustedes? Bueno, el problema es que acá el promedio de accidentes y de muerte de Astarsa ya ha superado los límites programados, creo. Lleva récord mundial, a mi entender, porque ya se lleva una vida por barco. O sea, que se hace, de siete barcos se han llevado siete vidas, como acá ven los carteles. ¿Astillero específicamente en barcos de qué tipo? Sí, barcos de ultramar, todo de carga de ultramar. ¿Y por qué se realizan esas muertes? ¿Debido a qué? ¿Quiénes son los responsables? Debido a la mala inseguridad que hay acá en el astillero. O sea, acá a Astarsa se llena la boca por periódico y por televisión de que tiene un equipo fenómeno de seguridad. Y en la práctica vemos todo lo contrario, porque ya van siete compañeros que han fallecido. Y en veinte días ya han ocurrido siete accidentes y este segundo caso del compañero, el segundo con peligro de muerte. O sea, ya la gente cansada por sí sola o todo por la media. O sea, que la cocina que se levanta cae. Hasta que no se elimine el equipo de seguridad y legilemos las propias leyes de seguridad nosotros y tengamos un control obrero de la seguridad, se va a mantener esta media fuerza. ¿Cuánto hace que trabaja acá, compañero? Dos años. ¿Cuántos accidentes han habido desde los dos años que usted trabaja? Los dos años no recuerdo exactamente, pero en el último mes por lo menos cuatro. ¿Este tablón para qué ha servido? Para bajar al accidentado. ¿Lo han usado de camilla? Sí, señor. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el jueves. El jueves pasado. ¿Cómo se accidentó? Fue en un doble fondo, en un cofer, ¿verdad? ¿Qué viene a ser eso? Realmente no lo vi. Ese es el doble fondo. O sea, en el doble fondo estaban trabajando los obreros. ¿Y no había seguridad? No había seguridad, primordialmente eso. No había seguridad. ¿Cuánto hace que trabaja acá, señor? Veinte años. ¿Cuántos accidentes ha comprobado usted durante los veinte años? Este, siete fatales el otro día y después varios más o menos. Siete fatales. ¿Qué es lo que piden ahora? Lo que pedimos es que se vayan estos señores que dicen hacer seguridad para el obrero y que no aportan nada en absoluto para nosotros. ¿Cuál es la seguridad? ¿La seguridad cuál es? ¿En qué consiste? En que cuando uno entra a un doble fondo, no se vea cuando recién empezamos a trabajar acá. Se dijo que al entrar al doble fondo iba ahí el equipo de seguridad a ver si había gases. Alguien que explique un poquitito más claro, ¿no? En parte técnica, ¿qué es el doble fondo? La parte del doble fondo es la parte que se sumerge debajo del agua, o sea, de la línea de flotación hacia abajo, ¿no es cierto? Son lugares muy arriesgados para que el obrero trabaje. A veces entramos a un doble fondo y no sabemos si vamos a salir, porque a veces hay emanaciones de gases, son trabajos arriesgados. ¿Quiénes son los responsables directos de todos estos accidentes? Bueno, nosotros creemos que los responsables de estos accidentes son el cuerpo de seguridad de la planta Estarsa, porque la planta Estarsa tiene un grupo de gente que hace seguridad, dice ellos que hacen seguridad. Nosotros lo vemos en la práctica que no es seguridad, sino lo que nos están haciendo es llevarnos a un matadero, acá donde realmente nosotros venimos a trabajar y no sabemos si salimos del trabajo. ¿A qué autoridades se han dirigido ustedes para que solucionen este grave problema? Bueno, hemos ido a las mismas autoridades del equipo de seguridad acá, pero en ninguna oportunidad no han dado soluciones favorables. O sea que el pedo nuestro, ya le vuelvo a repetir otra vez, es que nosotros, los obreros, tengamos un control de la seguridad y legislar la ley de obrera. Pero, por supuesto, no podemos legislar si tenemos la cabeza, que son aquellos señores que ven allá, que son Torrielli, Apú, Almuíñaco, Diceti, porque tienen la mentalidad, lamentablemente, no ata para hacer estas condiciones de trabajo. Muchas gracias. Hasta aquí las declaraciones de los obreros que piden mayor seguridad en el astillero Astarza. La privación de libertad a los dueños como a ustedes es una situación que complica. Explica el problema que ustedes pueden tener. Ha habido dos situaciones. Entonces, me interesa saber cuál es realmente el problema que ustedes mantienen con la empresa en este momento. Bueno, mire, a través de todos los accidentes que hemos sufrido acá, continuamente todos los compañeros navales, decidimos de una vez por todas, de qué manera poder arreglar nosotros mismos, los obreros, todas estas cosas. Bueno. Como usted se da cuenta, acá la fábrica está tomada. Bueno, pero, ¿cuál es el fin? No. Bueno, aquí son unos cuantos puntos que le hemos pedido a la patronal, que son este... Ayer ha habido una reunión, ha habido delegados de ustedes, que tengo entendido, que han dado una conformidad para el trabajo, y ha habido un delegado que no. No, no, no. Permítame, permítame. La cosa no es así, porque... Bueno, perfecto. Usted imagínese, no, no, pero si hablo... No, 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 le voy a cambiar el panorama. Este... No, no, pero no quiero cambiar de su manera. No, 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 no le cambio. No quiero cambiar. Es otro problema el que voy a plantear en este momento. Vamos a reunirnos en otro lugar para conversar. Ustedes deciden... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es el micrófono, señor. Perdón, señor. ¿Con quién te va a gusto? Canal 9, noticiero Canal 9, señor. Señor, yo soy el juez penal que tengo que intervenir en este programa. Con mayor gusto, doctor. Lo único que queríamos saber nosotros, las novedades en este momento. En este momento las novedades las puede conocer usted, que está acá desde hoy temprano. Yo llego en este momento, voy a conversar con los señores, vamos a ver cuál es la solución que vamos a dar. Bueno. ¿A qué pasa esto? Para que quede claro... Señor juez, me permite, señor. Yo le voy a aclarar qué pasa acá. Me permite, señor. Si le permite. Ya vamos a hablar. Lo que, la conversación que nosotros mantengamos acá, es una cuestión que a mí, dentro del procedimiento, me está velado, sacarla en este momento a publicidad. Después, puede salir todo. Es decir, que en este momento estamos, como si fuera una instrucción sumarial, yo, por eso le ruego... Vale decir que en este momento lo que usted quiere es que el micrófono al noticiero Canal 9 se retire para que usted pueda ir dialogando. Poder dialogar en una forma tranquila, no lo sabe. Pero cuando hay una pandemia, de la parte de la pandemia, les pedimos a Canal 9 que no se retire, que se enteren de todo lo que está pasando acá. Que acá, por más que venga, esto no lo va a levantar el juez, ni la policía, ni nadie. Permítame, señor, que como argentino se tenga de por todo lo que está pasando en las pijivas tarsa, que durante 10 días tuvimos 7 asidentes, ¿no es cierto? Y tuvimos 8 muertos hace 3 años. Aparte, el compañero ha muerto esta madrugada y la empresa no nos ha informado a nosotros que el compañero ha muerto. Tuvimos que informarnos por otro lado de que el compañero ha muerto. Quiere decir que la empresa entonces a nosotros nos trata como animales y nos detiene como seres humanos. Es por eso que nosotros hemos tomado esta actitud, porque la empresa en ningún momento a nosotros nos considera como seres humanos. Porque al momento que nos ha ocultado la muerte de este compañero, quiere decir que nos tiene consideración, así como agrero o como humano. Cuando nos ha ocultado la muerte... Ahora, perdón, 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 perdón. ¿Usted qué quería saber en definitiva? No, yo tengo que intervenir en el procedimiento para solucionar el problema. ¿Qué está? Me interesa llevar las cosas por parte. Le he pedido a Canal 9 que retire el micrófono, ¿no es cierto? porque a mí me está judicialmente vedado la información en esta forma. Compatío, para que ustedes no tengan ningún problema y puedan... Las novedades luego, usted me promete... Yo no tengo ningún inconveniente de darle todas las novedades a ustedes. Pero no, 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 hay una cosa que nos queda clara. Que sea público que se haga lo que se habla acá. Que sea público, que se haga, porque no es de cualquier canal, pero que se haga público. El pueblo argentino debe conocer lo que se trata acá, porque no podemos ocultar nada. Yo creo que... La información de los tratados la pueden dar ustedes como la puedo dar yo después. Ustedes, yo tengo un procedimiento que seguir, unas normas de justicia, señores, que a mí me impiden. En todos los procedimientos ustedes ven que el juez tiene que guardar silencio. Todo parecer, todo parecer, ¿no es cierto?, que podamos emitir acá, en el momento no es correcto. Ahora, por esa misma razón yo le dije de conversar en otro lugar. Ustedes quieren conversar acá, a mí no me molesta conversar en la calle. Lo único que a mí, lo único que a mí me impide desenvolverme con justeza es la publicidad del acto, ¿no es cierto?, que puede ser mal, absolutamente mal interpretada por las autoridades, en mi contra. A mí me interesa una sola cosa, poner los puntos de transacción, cuáles son los reclamos de ustedes, en qué forma se van a satisfacer. Vamos a colaborar con ustedes, vamos a colaborar con ustedes y vamos a hacer nosotros un retiro y volvemos. Vamos a quedarnos detrás del juez, vamos a colaborar con ustedes. Acá el pueblo argentino quiere saber lo que se trata acá, es solamente cargar cámara y estar acá, no nos vamos a retirar, no nos vamos a retirar. Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Nosotros vamos a permanecer en este lugar hasta tanto no se solucione este problema. Por ejemplo, hemos querido colaborar con los compañeros que están en conflicto para que pueda dialogar el juez con los obreros. ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Dame de la plata! Cuando ellos protestaban por la ropa, por el salario, que se acuerden. ¡Ahora vienen a luchar contra nosotros! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Para la policía! Él decía que era del pueblo cuando luchaban en La Plata, cuando los cagaban latidos. Ahora vinimos entre nosotros, ¿pa' qué? Que se vayan. 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 En este momento de estar solicitando que se retiren los efectivos policiales. Doctor, lo prometido. Primero, ¿su nombre, por favor? Ricardo Faré. ¿A qué juzgado pertenece? En la penal número 6 de San Isidro. Bueno. Jóvenes. Yo he tomado conocimiento de la ocupación de este establecimiento. Y como está dentro de la jurisdicción. Y se puede en cualquier momento formalizar una denuncia. De ocupación en la que me corresponde intervenir. He querido llegar a ustedes. He conversado con ustedes. He conversado largamente con la comisión que ustedes han designado. Y después he conversado con algunos de los directivos que están en el interior del establecimiento. Bueno. He llegado juntamente con el doctor que los representa a ustedes en la asesoría letrada. A la realidad de que esto, en este momento, supera un poco mi intervención. Ustedes creo que ya saben que el problema que ustedes tienen en este momento está sujeto a un laudo que tiene audiencia el viernes próximo en trabajo y previsión. Es decir, entonces, yo en eso no puedo intervenir. Perdón. ¿Cuál es la intervención de la justicia en este caso, doctor? La intervención de la justicia en este momento es mi persona en carácter de conciliación. Perdón. Usted es el abogado de cuál es la solución que han llegado y cuál es el paso que van a dar ustedes ya de comienzo, de inmediato. No, ningún tipo de solución, de ninguna manera. La audiencia de conciliación a la que hace la alusión el doctor Faré fue la consecuencia de una gestión anterior en la que se iban a dirimir pura y exclusivamente el problema de la seguridad dentro de las fábricas. Acá los obreros de Astarsa tienen planteado un cuestionario de cinco puntos. ¿Cuáles son? Rápidamente, si se acuerda, doctor. ¿Cómo no? El primer punto es la reincorporación de todos los despedidos de dos años a la fecha. El segundo punto es la remoción de todo el equipo que se encarga, pagado por supuesto por la empresa, de la salubridad y de la higiene industrial. El tercer punto es la designación de una comisión obrera que controle precisamente esos dos aspectos de la seguridad y de la higiene industrial. El cuarto punto es el reconocimiento de los salarios caídos durante esta medida de fuerza. El quinto punto es que no haya represalias por parte de la empresa. Doctor, estas medidas efectivamente, como dice el compañero, afectarían a los compañeros de los gremios del sindicato de obreros de la industria naval y a los de la unión de metalur. Al no ver solución, luego de haberse reunido ustedes, el doctor y los directivos de esta fábrica, ¿van a seguir con el copamiento ahora mismo? Mire, le podría transmitir mi opinión personal porque al respecto, como en todas estas cosas, los que deciden son los obreros y no el asesor letrado. Pero mi impresión general es que se van a seguir con esta medida de fuerza hasta que se solucione alguna medida el conflicto. ¿Qué más puede agregar, doctor? Yo no le puedo responder en absoluto a eso porque es una decisión netamente de los obreros en cuanto a la parte de la ocupación. Vale decir, para finalizar, su intervención, ¿qué resultado ha dado? Mi intervención me ha hecho a mí. ¡Suscríbete al canal! Perdón, un segundito, gracias. Perdón, ¿cuántos días hacen que están ya aquí con la toma de este astillero? Bueno, a partir del jueves, del miércoles a la mañana. Vamos a historiar un poquitito, brevemente. Sí, cómo no. Bueno, ustedes han hecho gestiones ante legisladores. Sí, bueno, yo quiero acabar primero que aquí el conflicto salió de las bases. La burocracia sindical nos dejó totalmente solos.